Ya, estamos de vuelta. Hoy día San Internet se ha portado muy mal. Así que vamos a indiferir con este partido para evitarnos inconvenientes. Para tener una buena imagen. Así que por eso y porque el otro partido excluyente de la jornada. El saludo protocolar. Partido Copa de Oro. San Miguel con Guachipato. Ya, se va a iniciar el partido. Los cinco iniciales. San Miguel con Julita Hernández. Palma, Urzúa, Cristiana Regada y Mateucci. Guachipato con Sotero Riquelme. Troncoso, Martínez. Claudio Ramírez y Waldo Sepúlveda. Partimos la Copa de Oro. Los jueces. Méndez y Reyes. Comenzó el encotejo. La pelotita en poder de Guachipato. Ramírez. Con Martínez. Troncoso. Ramírez. Cuidando la pelotita del elenco acelero. Se la virla a Mateucci. Pase para Palma. Cambia frente con Urzúa. Prolonga con Aravena. Palma. Mateucci. Urzúa. Aravena. Palma. Aravena. Remate de Cristiana. Atento el toto. Salía Guachipato con Claudio Ramírez. Sepúlveda. Es un mago. Waldo Sepúlveda. Melodiando ya en el área de San Miguel. Salía de los de Calle de Ipiname. Combinación de Mateucci con Danilo Palma. Se viene Danilo, Danilo, Danilo. Le pegó una pluma a Danilo. Ahora fue este Guachipato. Con Ramírez. Se hace el espacio Claudio. Se hace el espacio Claudio. Sepúlveda. Troncoso. Martínez. Salida de Aravena para San Miguel con Urzúa. Prolonga para Mateucci. Urzúa. Palma. Mateucci. Palma. Interviene Sepúlveda. A favor de Guachipato. Salía el mago. Martínez. Carlitos. Troncoso con el control de la bocha. Claudio Ramírez. Sepúlveda. Primera aproximación acelera. Atento Julito Hernández. Sepúlveda. Troncoso. Ramírez. Interviene Cristian Aravena. Salía de Cristian. Prolonga para Urzúa. Prolonga para Urzúa. Interviene Carlos Troncoso. Insiste Aravena. Merodeando en el área. Rival está Cristian. Intentó el rebate del primer palo. Viene ubicado el Toto. Riquelme. Carlos Troncoso. Da la humanidad de Palma. Sigue el juego. Aravena. Hay intensidad por parte de ambos elencos. Se viene Claudio Ramírez. Claudio. Julio Hernández con el guante. Despejando. Tres minutos de primer tiempo. Palma. Atento el Toto. Mateucci. Habrá acción para Guachipato. Martínez. Con Ramírez. Sepúlveda. Ramírez. Troncoso. Interviene Aravena. Completa Urzúa. Buscando a Palma. Danilo. Se quedó sin ángulo. Prolonga para Mateucci. Interviene el Mago. Ayuda Ramírez. Salía rápido buscando al Mauro Martínez. Cortito para Troncoso. Se anticipó Mateucci. Salía el mate. Con Cristiano Aravena. Se venía Cristiano. Ramírez. Apura. Los de San Miguel. Que hoy día luce su camiseta roja en degradé amarillo. Mangas negras. Guachipato con su tradicional enseña. Con listados azules y negros. Urzúa reiniciará las acciones para San Miguel. Guachipato esperando su sector. Palma. Palma. Mateucci. Palma. Urzúa. Aravena. El mate. Buscando la triangulación con Cristiano Aravena. Otro remate de Cristiano. Atento el Toto Riquelme. Salía de... Calditos Troncoso. Combinación con Ramírez. Mateucci. El Toto Riquelme. Impeque. Claudio Ramírez pone la pausa. Combina con Carlos Troncoso. Ramírez. Salía de Cristiano Aravena. Con Urzúa. Mauro Martínez. Salía de Mauricio. Con la balanda. Llegó el pase a Troncoso. Intercepta Aravena. La lucha con Sepúlveda. Gana el de San Miguel. Se ve en Aravena. Ramate elevado. Seis minutos de primer tiempo. La cuenta en blanco. Martínez. Sepúlveda. El Pato Ramírez que acaba de ingresar en el enemigo paserero. Sepúlveda. Troncoso. Atento Julio Hernández. Salía de Aravena. Palma. Interviene Waldo Sepúlveda que están todas. Salía de Aravena. Salía para Guachipato. Cuando hay cambio en San Miguel. Ingresa Julio Aravena por Cristiano Aravena. Aravena por Aravena. Guachipato manejando los tiempos. Acelerando un poquito más a San Miguel. Atento Urzúa. Urzúa. Raúl Urzúa. Los pilló de sorpresa. Raúl Urzúa. Abre para San Miguel la cuenta. O sea, se cumplen justo los siete del primero. Sepúlveda. Pato Ramírez. Está el Mauro Martínez. Cayó sobre Julito Hernández. Se detiene el juego. Abre para el projection. Polita Hernández está recuperándose. Está bien Julito. Salida de Danilo Palma con Ursu, autor del único tanto que registra el partido hasta el momento. Mateucci. Danilo Palma. Salida de Sepúlveda con el Pato Ramírez. En San Miguel, ingresó Aravena por Aravena. En Huachipato hizo lo propio Ramírez por Ramírez. Capicúa. Ursuá. Aravena. Palma. Aravena. Julito. Julito Aravena. Mira el despeje de Sotero Riquelme. Ursu. Mateucci. Ursuá. Acá va a ingresar también José Ramírez. Hay dos Ramírez. Y el tercero está en la suplencia. Ahí está Josecito. Vamos Waldo. Ahora para el Mauro Martínez. Buscando el Pato Ramírez que está en la punta de lanza el Pato. Salida de Danilo Palma con Julio Aravena. Aravena. Mateucci combinación con Palma. Atento el Toto. Salida José Ramírez. Combinación con Mauricio Martínez. Salida Josecito. Combinación con el Mago. Se pulga el Mago que empieza a pensar el truco. El talismán. El sortilegio que va a utilizar. Para llevarle peligro a la última línea de San Miguel. Pato Ramírez. Recibó de su hermano José. Martínez. Ramírez. Martínez. ¡Golá! ¡Ya lo había participado! El Mago estaba pensando qué sortilegio. ¿Qué truco sacaría? Y elevó esa pelota espectacularmente. ¡Golazo de Waldo Sepúlveda! La vuelta es empatada. Sepúlveda quedó pasado con la habilitación de Mauro Martínez que recupera también. 10 minutos del primer tiempo. Uno a uno la cuenta. José Ramírez. ¡Golazo de Waldo Sepúlveda! Está en todas de Waldo. Ramírez. ¡Golazo de Waldo! ¡Golazo de Waldo! Julio Aravena intenta salir igual de Sepúlveda no puede entrar la presión de Mateucci resuelve todo el Pato Ramírez en complicidad del Mauro Martínez Sepúlveda Martínez intenta Julio Aravena se contuvo en el pique ante la anticipación de Claudio Ramírez buscando a Waldo Julio Hernández y ahí mi tiempo ha solicitado agafa abuelo 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 y al Gracias. Gracias. Se van a reiniciar las acciones. Ingresó Felipe Vergara en San Miguel. Se viene Julio Gravena. Ahora sí pica. Ahora se viene el pique Julio. Remate. Atento el Toto Riquelme. Insiste San Miguel con Mateucci. El pibe Vergara. Ingresó también Felipe Cadenas. Vergara. Ahora Vena. Claudio Ramírez. Buscando a Juan Luis Sepúlveda. Se anticipa Felipe Vergara. El remate del pibete de la humanidad de Claudio Ramírez. Le sancionan falta San Miguel. La segunda. El remate Claudio Ramírez. Espeje de Julio Hernández. Pato Ramírez. Espeje Felipe Cadenas. Se viene el pibete. Lo acompaña el mate. Y el remate. Y el remate. El pibete Cadenas haciendo de las suyas. Mauricio Martínez con la pelotita. Claudio Ramírez. Salía de San Miguel a través de Vergara. Buscando a la vena. Vergara. Y hay gol de San Miguel. No me entraba en el marco del elenco de calle Pirámide. No me entraba en el marco del elenco de calle Pirámide. No me entraba en el marco del elenco de calle Pirámide. No me entraba en el marco del elenco de calle Troncoso. Martínez. José Ramírez. Apura Juliara Vena con Claudio Cadenas con Vergara Mateucci Vergara Aravena Cadenas Vergara el despeje de José Ramírez Carlos Troncoso haciendo lo suyo la entrada de Claudio Ramírez interviene Mateucci 7 minutos con 30 restan Vergara Juliara Vena Pipe Cadenas Manuel Mateucci despeje con Hernández Cadenas Vergara con Mateucci el mate en zona 7 Aravena Pipe Cadenas Vergara Aravena Ramírez con Claudio Martínez interviene el mate Clenema Mateucci Vergara Salida rápida de San Miguel buscando color Aravena Cristiano Cristiano Aravena están los dos hermanos adentro hay dos Ramírez ahora adentro de la alineación de Guachipato José y Claudio Aravena 5 con 40 Martínez Martínez no puede ante la presencia el Pipe Vergara sigue el Pipe Martínez con José Ramírez se viene se viene Guachipato lo mate viejo Josécito cadena buscando culera Aravena cadena buscando culera cadena 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 cuatro con treinta restan para que finalice la primera etapa Ramírez troncoso con Pato Ramírez remate del Pato despeje de Julio Hernández la pelota fuera de la cancha troncoso Ramírez salía de San Miguel con Julio Aravena cabe Julio Aravena ante la intervención de José Ramírez no pasó no pasó mayores afortunadamente el minuto solicitado no pasó mayores no pasó mayores no 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 Gracias. 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 Se reiniciaron las acciones, restan 3'45. Vergara. El Pipe con Aravena. Interviene Waldo Sepúlveda, choque con Troncoso, se enredan los de Guachipato. ¿Qué está haciendo? Aravena. Vergara. Cadenas. Vergara. Oh, el choque de Urzúa con José Ramírez. Sonó fuerte, eh. Upay. Upay. Aravena, remate desviado. La contra Guachipato, el Pato Ramírez buscando a Waldo Sepúlveda. Dos con cuarenta, restan. Ventaja mínima de San Miguel. Pato Ramírez. Una vez. Este está el Pipe Vergara. Urzúa Vergara. cadenas Vergara Urzúa se interpuso Guardo Sepúlveda Sepúlveda atento Juan Hernández Existe Pato Ramírez Existe Sepúlveda y Julio Hernández en doble distancia Controla esos embates de Guachipato resta uno con treinta Vergara Pato Ramírez la disputa con Vergara con los dos Ramírez con el Pato y con Claudio están los tres Ramírez en cancha el Pato, el Claudio y el José más Waldo Sepúlveda y el Toto Riquelme en portería se le había soltado la rodillera el Pato, la rodillera izquierda la pelota dividida cuarenta y nueve segundos restan no, finalmente salía para San Miguel Vergara con Urzúa cadenas Urzúa Vergara cadenas Urzúa atento el Toto Riquelme Claudio Ramírez en la salida intentaba Juan Hernández la respuesta de Cristiano Aravena atento el Toto el Toto en toda la instancia ¿qué pasó? nueve segundos hay intensidad ¿alguien duda de la intensidad de los máster? no creo Ramírez y finaliza la primera etapa ventaja mínima de San Miguel 2 también se les overseen los másteres como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya. Volvemos a los últimos 22 minutos de este partido. Último 21 minutos de esta jornada. Ventaja. Ventaja parcial de San Miguel Tosuno. Sobre Guachipato. Copa de Oro. La pelotita. La pelotita en poder de los de calle Pirámide. Palma Vergara. Palma. Palma. Palma Vergara. El Ricardo Victoriano. Eran polerones. Eran polerones similares. Palma. Palma. Vergara. Vergara. Aravena. 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 Claudio. Claudio. Aravena. 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 Solta el freno a San Miguel. Ramírez. Chúfate. Branchi Campo. Ramírez. Sepúlveda. Ramírez. Interviene Julio Aravena. Dos contra uno con Vergara. Julito. De cámara lenta. Julito Aravena. Y ya son cuatro. El remate de Julio Aravena. Parcialmente lo contuvo. Ricardo Victoriano con el pie. Con la pierna derecha. Pero. La pelota ingresó en cámara lenta. Cruzando la línea de sentencia. Y aumentando San Miguel del marcador. Sepúlveda. Pato Ramírez. Apura el Pipe Vergara. Ramírez. Claudio. Sepúlveda. De da. Depende hacia el portico. Gualdo Sepúlveda. Con el Pato Ramírez. Interviene Julio Aravena. Se la llega a Danilo Palma. Se viene Danilo, 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 Danilo. Palmas para Danilo. ya son cinco San Miguel sacando importante ventaja en el marcador y se cumplen recién los cinco con cuatro Martínez Sepúlveda ingresó José Ramírez por Claudio la ha perdido Guachipate ahora la viene Mateucci partido por la Copa de Oro Palma Vergara Julio Aravena Aravena nuevamente llevando peligro Julio peligro vivo ahora se viene Mateucci intentó un lujito el mate la marca de Waldo Sepúlveda el mate este viene Pato Ramírez Felipe de Oro ahora limpia la casa pero apura Waldo Sepúlveda Julio Aravena resuelve todo con Julio Hernández entre Julio se entienden Martínez Pipe Vergara nuevamente poniendo orden apura Guachipato pillaron de sorpresa Julio Hernández Julio salió a reclamar algo Lucho Reyes apuró el Pato Ramírez y apareció el Mauro Martínez cuidado Julio Hernández con eso salió de Waldo Sepúlveda 7 minutos al segundo tiempo José Ramírez vuelve Cadenas en San Miguel Mateucci Cadenas Sepúlveda poniendo la pausa con Martínez buscando el Pato Ramírez Cadenas Cadenas Mateucci Cadenas se viene la contra de Guachipato con el Pato Ramírez con Waldo Sepúlveda atento Julio Hernández Uy el choque se vuelve de ahí y Cadenas hasta acá lo sentí el disparo de Sepúlveda atento Julio Hernández la salida de Mateucci media vuelta de Palma el cambio de pase entre Martínez y Victoriano Pato Ramírez Martínez 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 la contra de San Miguel con Danilo Palma Danilo ayuda Raúl Urzúa combinaciones rápidas entre Palma y Mateucci ahora viene la respuesta de Guachipato a través de Martínez pero se intervino Cadenas con Urzúa Palma Palma Danilo Palma Mateucci Cadenas Palma sacándose la marca Martínez Mateucci primero atento Victoriano disparo de Sepúlveda atento Julio Hernández disputa entre Calenas y Pato Ramírez Lucho Reyes señala el vértice posterior del área de San Miguel para la salida para la salida mover agua Chipato Ramírez Sepúlveda Pato Ramírez algo pasó con Raúl Urzúa diálogo entre Waldo y Dolores Reyes también Raúl Urzúa llamando a la conversación entre Urzúa y Sepúlveda dos Luchos oficiando de Cardenal Zamoré mediando listo Santo Remedio Pelota se la cedió Sepúlveda San Miguel oiga que manejo el lucho el oficio del profe que oficio del profe que oficio del profe que oficio del profe para manejar la situación eso eso es oficio una cosa es cumplir el reglamento a rajatabla por lo cual está bien pero lo otro es interpretar lo que dice el reglamento son dos corrientes ojo por cual se inclina usted ser ortodoxo ser conservador o ser liberal en cuanto a luz del reglamento en cuanto al arbitraje en el reglamento un interesante debate ahí no cree en fin José Ramírez con su hermano Claudio Ramírez apura Danilo Palma restan diez minutos apura la salida de José entre Palma y Mateucci la presión dio resultado y victoriano retando José Ramírez tiene su genio Ricardo hay minutos solicitado 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 Gracias. 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 Y sigue, ¿ah? No sé, tiene San Miguel. Vamos a ver cómo reacciona Guachipato. Algo pasó con Julio Hernández. Falta de Waldo. Y Julio, ¿qué ha recibido? A lo largo de su carrera, varios embates. A lo largo de su carrera, varios embates. Azul Paragualdo. Con un hombre menos Guachipato. Julito. Ya está en la vertical, como se dice. Y tiro libre a favor de San Miguel. Se ubica en el punto de los 7 metros 40. Manuel Mateucci frente a Ricardo Victoriano. La juega de Mateucci con una sutileza. Ya es el séptimo. Completa la cuota ahora Pato Ramírez. Claudio Ramírez. Con Mauro Martínez. Mateucci interviene. Subida de Palma. Con Raúl Urzúa. Palma. Urzúa. Rescata Claudio Ramírez para Guachipato. Ahora cae Claudio y es penal. Penal para Guachipato. Cuando restan justo los 9. 9 minutos restan para que finalice este partido. En el punto de los 5 metros 40. Mauricio Martínez frente a Julio Hernández. En el punto de los 5 metros 40. Ramate elevado el Mauro. Lo hiciste. Pero Julio Hernández se lo impide. Todo sigue igual. 3 contra 1. La contra de San Miguel. El empate. Un día un día un día. El pipe. El cara. Y el pipe coloca el octavo. 8-2. Troncoso. Cuando Martínez. El despeje de Victoriano. Aravena. Mateucci. Salía el Pato Ramírez. El Pato. La disputa con Mateucci. Cae el Pato. Le sancionan falta San Miguel. La tercera. La tercera. Martínez. Contra un coso. Felipe Vergara. La marca sobre Troncoso. Pato Ramírez. Atento Julio Hernández. Siete minutos restan. Pato Ramírez. Pato Ramírez. Salida de Aravena. Se viene Cristian. Y es el noveno. Que yo recuerde con todo el cariño y respeto que le tengo a los amigos de Guachipato. Desde que estoy aquí en la Liga Máster en 2015. Que yo recuerde. Nunca había visto una goleada tan. Un marcador tan abultado sobre los amigos cineros. Nunca. Con respeto. Continuar. Con respeto. Todoligen. Gracias. Claudio Ramírez, Pato Ramírez, solo se viene Aravena, juntame a que viene Cristiano Aravena, aguántate que viene Cristiano Aravena, Victoriano controla, con el adorno del Pato Ramírez. Gracias. Mueve Claudio Ramírez, complicidad con Victoriano, salió Ramírez. Despeje Julio Hernández, salió Aravena, Carlos Troncoso, la disputa con Vergara. Hay falta de San Miguel. Guachipato no se rinde. Guachipato no se rinde. Ramírez con Claudio. Troncoso, José Ramírez con Mauricio Martínez. Salida de Mateucci, con Julio Aravena, despeje Victoriano. Mateucci. El remate de Urzúa. Pato Ramírez. Waldo Sepúlveda, volvió al campo de juego. Salida de Urzúa. Salida de Urzúa con Julio Aravena. Mateucci. Mateucci. Urzúa. Salida de Urzúa. Presión de Mateucci. Salía para San Miguel, para Guachipato. Tres minutos restan. Despeje de Hernández. Mateucci. Con Julio Aravena. Aravena. Termino Claudio Ramírez. Tres contra uno. San Miguel. Mateucci no logró controlar. Dos con veinte restan y se acaba. José Ramírez. Felipe Vergara. Mateucci. Con Danilo. Interviene Carlos Troncoso. Se viene Carlitos. Juan Hernández. Se le cruzó la pelota. Cámara lenta. Es el tercero para Guachipato. Carlos Troncoso. Uno y medio restan. juan. Ahora Bena. Aravena. Salía de Guardasepulveda. sacó el premiado Don Lucho la cábala no, no fue tan la cábala Don Lucho y es el cuarto Don Lucho está bien Don Lucho está bien no pasó nada no pasó a mayores como el mismo dice en la cábala ayer recibió un pelotazo en Vilanova y ahora no pero Felipe Vergara viene ahí lo afirmó evitó la caída 40 segundos 38 segundos restan Palma está todo el Luchito Danilo ahora sí y es el décimo 16 segundos restan la quinta falta de San Miguel cuando restan 10 segundos 10 segundos frente a Julio Hernández José Ramírez Ramírez maquilla el mercado el Josecito restan dos siete 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 y se termina en buena lead se termina esta segunda fecha y se termina la disputa de la Copa de Oro también nosotros llegamos hasta hasta aquí por hoy y mañana a partir de las 10 de la mañana con la tercera jornada nos vemos nos vemos Gracias.